¿Será que fuera Inoue para poder quitarle la máscara que tiene? ¿Cuál es la máscara que tiene? Del monstruo, no es ni un monstruo, es un monstruito nomás Si quiere vender bien, Fulton tiene que pelear conmigo, Inoue igual La pelea que más van a vender ellos pasa cuando se prende conmigo A pesar de que yo soy los campeones, pero el que vende más soy yo Entonces creo que, creo que me necesitan a mí para hacer una gran pelea Cuidado Inoue, un mexicano quiere detener al monstruo japonés Imperdible Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de estilo mexicano VoxTV Bienvenidos a un nuevo podcast Paren todo mis amigos, porque Naoya Inoue y Luis el Panterita Neri Ojo, pueden enfrentarse este 2023 Como ven, increíble, pero cierto mis amigos Es el monstruo japonés que viene de unificar por completo Por primera vez la 118 libras, si En su movimiento a la 122 Podría enfrentar después de vencer a Fulton a nada más y a nada menos Que hay allá y al boxeador mexicano Luis el Panterita Neri Amigos míos Que tal esto, porque el boxeador mexicano luego de vencer y noquear En apenas dos rounds a su rival el fin de semana pasado Si acaba de retar otra vez formalmente al boxeador japonés Naoya Inoue Amigos míos Si tú quieres saber todo al respecto de esto, pues mi amigo No te despegues de este podcast que se pondrá muy pero muy bueno Y es que si, es verdad mis amigos Esto, porque este fin de semana pasado Todos fuimos testigos de otra victoria exitosa del boxeador mexicano Luis el Panterita Neri Quien hay allá Inmediatamente después, ahí mismo Luego de noquear a su rival en apenas dos rounds Volvió a retar a Naoya Inoue Amigos míos Y es que, como todos sabemos Pues el boxeador japonés Tiene un compromiso antes de poder hacer esta pelea Contra el boxeador mexicano Contra el boxeador estadounidense Fulton Pero sí De vencer Naoya Inoue al boxeador de Estados Unidos Créanme La siguiente opción para Naoya Inoue Debe ser Panterita Neri Por ser el boxeador más mediático de esta división Y además Quien ha venido en una carrera exitosa en los últimos años Pidiendo además esta pelea contra Naoya Inoue La que sí Se puede dar luego de esta victoria autoritaria del Panterita Neri En México, en su casa y ante su gente Pero lo que es un hecho Es que todavía no hay nada oficial Que confirme esta pelea Y como les digo Además Naoya Inoue Tiene un compromiso Antes de poder enfrentar al boxeador mexicano Luis el Panterita Neri Por lo que sí Hoy en este video Yo te contestaré Que tan probable es esta pelea De ver en el 2023 Y también De hacerse Que podemos esperar De esta misma pelea Bueno pues primero Lo primero Y la pregunta es ¿De verdad puede darse Naoya Inoue Contra el Panterita Neri? Claro que sí Mis amigos Esto porque como todos sabemos El mismo campeón japonés Fue quien declaró En su pelea pasada Donde se convirtió en el campeón Indiscutido en los pesos gallos Que si esta pelea También sería su última En la 118 Esto luego de que Inoue Pues presentara problemas En la báscula Al no dar el peso En la primera oportunidad En la 118 libras Mis amigos Y por lo que poco después Naoya Inoue Salió a declarar Que esta iba a ser Su última pelea En este peso de los gallos Por lo que sí En el 2023 Iría a los pesos Super gallos En la 122 Cosa que se confirmó Inmediatamente después De que Naoya Inoue Fuera por el boxeador Fulton Y sí También pusiera Como muy posible Esta pelea Contra el boxeador Mexicano Porque ya está En su peso Contra Luis El Panterita Neri Amigos míos La segunda pregunta es Es esta una buena pelea Para los fanáticos Pues mis amigos Simplemente yo les digo Que con un Panterita Neri Bien preparado La verdad Yo estoy 50-50 En esta pelea Esto porque Neri Al ser un peleador Más pesado Obviamente presentara Un golpeo Más duro Y agresivo Además también De un aguante Más considerable En los impactos Condición física Y demás Que todos los rivales Que hasta ahora Ha mirado Naoya Inoue Y enfrentado En la 118 libras Y es que sí Pues para algunos Naoya Inoue Puede tener mejores Cualidades Que el boxeador Mexicano Pero pues recordemos Que Inoue Sube a una nueva División Y todavía Hay que ver Cómo reacciona Su cuerpo Y físico A esto Por lo que claramente No es un secreto Pues el mexicano Estará En ventaja Sobre Naoya Inoue Si hablamos De todo esto Así que en conclusión Naoya Inoue Contra el Panterita Neri Se cocina Ya para el 2023 En las 122 libras Y sí Esta será La prueba Más complicada Para el monstruo japonés Pero también Para el boxeador Mexicano Por lo que yo Tengo que preguntarles ¿Qué opinan Al respecto? ¿A quién Tienen ustedes Ganando esta pelea Y por qué? Entre Naoya Inoue Y Luis El Panterita Neri En fin Pues yo aquí Finalizo ya Este video Pero como es costumbre Déjenme todos Sus pensamientos Aquí abajo En los comentarios Al respecto De todo esto Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal!